¿Para qué no voy a hacer la dieta? Es garchar todos los días. Queda re flaca, ¿verdad? Sí, igual te da hambre, garchar. Dieta, ¿verdad? Bueno, pero por más que te dé hambre... A dicha de los niños, ¿cómo vas a lo que quieras cuando quieras? Sí, que no. Yo garchaba y no lo he gastado. A ver si estaba más flaca. Y más a la mañana... Lo que pasa es que, no, el buen polvo. O sea, el garchar de hacer ejercicio, ¿no? Garchar de cucharita cada vez todo tapado, ¿no? No, arriba, abajo, de cangrejo, de misita de luz. ¿Cómo de cangrejo? No, de misita de luz, no de cangrejo. Yo hacía todas como la de arriba, abajo. La de misita de luz, las piernitas para acá arriba, para acá al costado. No, esa no se podía. Te lo agarran así. La idea es que se trabaje la mina, se adelgaza la mina. Es flaco que vaya a irnosi. Viste que después te ponen cuclilla y empieza a churru, churru. Ese es el mejor, ese es el mejor, ese es el mejor. ¿Cuánto son? Me dores los propios, ¿eh? ¿Eh? No, es esta de ser terrible, terrible de ser. ¿Vos? Ah, sí. ¡Mira! A mí me ha pasado que se me han cagado todo. O sea, a mí me ha pasado de decir, no, boluda, bajá un cambio y tranquilízate porque se me baja el pito. ¿Se acordás de aquí? ¿Se acordás de cómo hablas así esas cosas? No, 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 a Camila. A Camila, ¿viste? ¿Viste?